...entravesado dentro de nuestros documentos. Para ello, a ver, me dan un momentito, por favor. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la temática de desarrollo del día de hoy. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy buenas noches con todos. El día de hoy, en esta tercera sesión de clases que vamos a desarrollar, vamos a hablar sobre lo que es insertar imágenes a nuestro documento, insertar tablas, insertar marca de agua y insertar número de página. Y a la vez también el encabezado y el pie de página. Todo ello vamos a realizar en esta sesión y para lo cual vamos a empezar con la siguiente pantalla. Inserción de imágenes. ¿Qué tipos de imágenes se puede utilizar dentro de nuestro documento? Cuando nosotros manejamos el Microsoft Word, como muy bien sabemos, es un programa muy completo. Y dentro de un documento creado en Microsoft Word, podemos utilizar prácticamente cualquier formato de imagen, tales como JPG, JPG, PNG, GIF, BNP. Para muchos de nosotros tal vez nos suene raros estos términos. Estos términos hacen referencia a la extensión de nuestros formatos de imagen. Si nosotros grabamos con un celular y enviamos por un WhatsApp, el formato que se va a guardar es JPG. Si nosotros tomamos una fotografía con nuestro celular y queremos utilizar en nuestros documentos, tal vez según la configuración de nuestros equipos, guarde nuestras fotografías en un formato JPG. O si tal vez en algún momento dentro de nuestros documentos hemos visualizado imágenes sin el fondo o con el fondo transparente, es un formato PNG. Y si nosotros hemos visualizado imágenes en movimiento o íconos o figuritas en movimiento, a esas figuritas se le conoce que están guardados en una extensión del tipo GIF. Entonces, que cada uno de estos términos no se nos haga tal vez nuevo porque con estas imágenes ya hemos ido interactuando sin darnos cuenta. Entonces, cada formato de imagen, cada formato de imagen que nosotros utilizamos lleva una extensión. Que lo define, por ejemplo, como imagen o como GIF. Entonces, cuando nosotros queremos insertar una imagen a nuestro documento, vamos a tener un procedimiento. Y ese procedimiento tal vez nos muestre un conjunto de opciones o herramientas para poder adquirir una imagen adecuada para nuestro documento. En este momento, como apoyo, para elaborar cada situación, vamos a explicar cómo podemos insertar una imagen a nuestro documento. Y para ello, tenemos un conjunto de procedimientos. Entonces, no nos vamos a basar mucho en la teoría y vamos a ir al caso práctico. Y vamos a abrir nuestro programa Microsoft Word. Como todos ya conocemos, esta es la interfaz de Microsoft Word. Y para poder utilizar herramientas adicionales a las que utilizamos comúnmente, vamos a irnos a la pestaña Insertar. En esta pestaña Insertar, vamos a encontrar un conjunto de herramientas adicionales. En estas herramientas adicionales a lo que comúnmente utilizamos, encontraremos, como quien dice, la caja de herramientas Páginas, la caja de herramientas Tablas, la caja de herramientas Ilustraciones y nos paramos allí y no vamos a listar más allá porque lo resto son temas que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, cuando nosotros queremos insertar una imagen o imágenes a nuestro documento, nos centraremos en la pestaña Insertar y en la caja de herramientas Ilustraciones. En esta caja de herramientas Ilustraciones, tenemos un comando o un botón de comando que nos indica o nos hace la referencia para poder insertar imágenes. Como muy bien ya sabemos, para saber toda la magia de ese botón de comando, tenemos que hacer clic en la pestañita o en la flechita que hace referencia para desplazar hacia abajo. Yo voy a hacer un clic y entonces, miren, me ha desplazado tres opciones adicionales a imagen. Y estas tres opciones adicionales hacen referencia a lo siguiente. Si nosotros queremos insertar, si nosotros queremos insertar una imagen desde nuestra computadora, según los archivos o fotografías que tenemos guardados en ello, o si no nos dice, si no tienes imágenes en tu computadora, podemos utilizar un enlace de archivo exclusivo para lo que es Microsoft y el manejo de imágenes. Aquí en esta sección encontraremos un conjunto de imágenes clasificados según su característica. Ahora, si nosotros no encontramos aquí tal vez una imagen adecuada, podemos ir a imágenes en línea. En imágenes en línea encontraremos tal vez un atajo que nos valide a lo que es el Internet. En el Internet, como bien sabemos, podemos encontrar una gama de imágenes, figuras o ilustraciones que nos va a referenciar a imágenes mucho más exclusivos a lo que nosotros queremos insertar dentro de nuestro documento. No se preocupen, más adelante explicaremos cada uno de estos procedimientos y los beneficios que tiene cada uno de ellos. En esta primera situación utilizaremos el primer vínculo y importaremos imágenes que existen dentro de nuestro ordenador, para lo cual haremos clic en insertar imágenes desde este dispositivo. Entonces, cuando yo haga clic en este vínculo, aperturará esta ventana de diálogo. En esta ventana de diálogo, nosotros podremos visitar a todos o todas las ubicaciones y secciones que tiene nuestro ordenador. Podemos visitar el escritorio, podemos visitar descargas, podemos visitar nuestros documentos, podemos visitar la carpeta de imágenes, podemos visitar la carpeta de música, podemos visitar la carpeta de videos, y así sucesivamente según la distribución y los directorios que tengamos habilitados. Entonces, normalmente cuando nosotros descargamos alguna imagen a nuestra computadora, podremos ubicarlo en dos lugares. ¿Y cuáles son esos lugares? La carpeta de descargas, dependiendo a lo que estamos descargando. Tal vez nosotros queremos descargar o hemos hecho la descarga de forma directa, nuestros archivos estarán dentro de esta carpeta, pero si nosotros hemos dicho guardar como imagen, se estará guardando dentro de la carpeta mis imágenes. Entonces, dentro de esta carpeta, nosotros vamos a tener un conjunto de imágenes que hemos descargado. Entonces, para ello, ustedes pueden visualizar que cuando yo entre a esta carpeta, tengo un conjunto de imágenes descargados de internet. Y ahora lo voy a insertar. Lo voy a insertar una de estas tantas imágenes que yo tengo. Voy a insertar la imagen que hace referencia a los libros. Y selecciono y la pincho en el botoncito insertar. Entonces, una vez que haya seleccionado insertar, ustedes pueden visualizar que he insertado una imagen de un libro. Entonces, a esta imagen, desde el momento que yo he insertado, se ha habilitado una pestaña adicional. Esa pestaña adicional hace referencia a qué cosas puedo hacer con la imagen que yo he insertado. Entonces, como ya tengo insertado, se habilita un conjunto de herramientas. Herramientas que me permiten quitar el fondo, aumentar o corregir la iluminación que tiene mi imagen. También puedo modificar el color y la apariencia que puede tener. Luego, puedo agregarle efectos artísticos según lo que yo voy necesitando o según lo que yo quiero considerar dentro de mi documento. Luego, también puedo agregarle, si este texto es muy claro y mis imágenes, mis documentos, mis textos y mis tablas son tal vez un poquito más atenuados o tienen una transparencia para mostrar lo que contiene todo mi documento, puedo configurarlo desde aquí. Entonces, yo puedo utilizar todas esas herramientas. Bueno, si yo he tratado de ajustar mi imagen, ahora también le puedo aplicar un... No, esta imagen quiero que aparezca tal como está, pero a la vez quiero que tenga una apariencia exclusiva para presentar dentro de mi documento. Y ahí está. Y tiene un borde bastante oscuro. Como tiene el borde bastante oscuro, yo también le puedo cambiar según el tipo de contenido que yo tengo. Puedo ponerle de colores tal vez más oscuro o tal vez más claro para que resalte la imagen que yo estoy insertando. Y muy aparte, yo también le puedo dar un efecto o efectos de sombra o efectos de reflexión y también efectos... A ver, adelante, le estoy escuchando. A ver, profesor, es que yo estoy haciendo lo mismo, pero no me sale esos efectos de sombra como usted le sale. Ah, ya, ok. ¿Sabes por qué no te aparecen todos esos formatos? A veces nosotros cuando insertamos una imagen, hacemos un clic afuera. Cuando nosotros hacemos un clic afuera, no nos aparece todas esas opciones. Para que nos aparezca todo ese conjunto de opciones, nosotros tenemos que seleccionar la imagen que hemos insertado. Luego de seleccionar la imagen que hemos insertado, tenemos que irnos a la pestaña que dice formato de imagen. ¿Correcto? A ver, trata de ubicarlo, ese ítem o pestaña que nos permite hacer todo eso. A ver, ¿se logró identificar y encontrar todas esas tajas de herramienta? No, profesor. A ver, ¿cuál es la situación en la que tú estás para poderte guiar? Que está la imagen ahí y no sale. Ya, escúchame lo siguiente que vas a realizar. Haz doble clic o un clic encima de la imagen que tú has insertado. A ver, hagamos de cuenta que esta es la imagen que has insertado. Hazle doble clic para que se te habilite todo el formato de la imagen. Mi profesor no me sale. Hazle doble clic. Ya, profesor. Ya, ahí vas a encontrar este conjunto de cajas de herramienta. Ya. ¿Correcto? Sí, profesor, ya me salió. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros hacemos doble clic o si nosotros estamos en esta situación, hacemos un clic y luego nos vamos a formar. Si no queremos entrar a esa opción, hacemos un clic y automáticamente haremos habilitado todo este conjunto de herramientas para darle el tratamiento adecuado a la imagen que hemos insertado. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar, estamos hablando del estilo de imagen, el estilo de imagen nos permite modificar la apariencia con la que se muestra nuestra imagen. En este caso, hemos insertado este libro, una imagen con este libro y en esto podemos modificar los estilos. Podemos modificar el color de borde, podemos modificar si queremos agregarle una sombra, si queremos agregarle una reflexión y ustedes, según a lo que van pasando el cursor de su mouse, van a poder ir visualizando cada uno de estos efectos. Si queremos iluminación, la iluminación hace referencia al contorno de la imagen, como queremos resaltar o como queremos iluminar este contenido. Luego, podemos hablar también de los bordes, el nivel de transparencia, la suavidad de cómo se va a ir mostrando cada uno de estos efectos. Si queremos darle una profundidad, un acabado tal vez, también aquí tenemos un conjunto de herramientas. Ahora, si nosotros le queremos dar un formato 3D, también podemos ir pasando por cada uno de estos estilos que ya viene predeterminado y podremos visualizar también el comportamiento de cada uno de estas imágenes. Ahí están, miren, ustedes pueden visualizar cada uno de estos efectos. Si ustedes desean aplicarle uno de estos, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, qué tipo de trabajo estamos realizando y qué tipo de contenidos queremos mostrar al público. Entonces, ahí está el conjunto de herramientas sobre el estilo de imágenes que nosotros queremos utilizar. Luego, también podemos ver el estilo o el diseño de imagen si nosotros queremos agregar contenido adicional a cada una de las presentaciones que queremos mostrar. Entonces, ahí está, nosotros hay que saber ubicar en qué momento y en qué situación queremos utilizar una de estas configuraciones o herramientas que tiene nuestro programa Microsoft Excel. A ver, vamos a ver, interactuar con cada uno de ustedes y para lo cual todos ustedes traten de utilizar el chat y mediante ello traten o intenten preguntar de repente alguna curiosidad o alguna duda que ustedes pueden tener según lo que ustedes pueden tener según lo que ustedes pueden tener según lo que estamos explicando. A ver, vamos a leer todo lo que ustedes traten de mencionar mediante el chat. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda sobre lo que estamos explicando de cómo importar una imagen dentro de nuestro documento? Muy bien, Eliezer Maita dice, yo entendí, profesor. A ver, ¿alguien tiene alguna duda para poder explicar o aclarar lo que ustedes quieren preguntar o a la vez entender o buscar otra manera? Explicar esta situación de importar imágenes dentro de nuestro documento. Valeria Pinares dice, no tengo ninguna duda, profesor. Elvis dice, ninguna duda. Juan Aguilar dice, por favor, repita. Adriana Espinosa, ¿todo bien? Andy, Rafael dice, excelente explicación, profe. Gerald dice, todo correcto. Muy bien. Hay una compañera o un integrante del curso que pregunta y hace referencia que repitamos. Angie dice, ¿para qué sirve recortar? Muy bien. Esas dos opciones o esas dos preguntas lo vamos a responder con dos ejemplos diferentes. Cuando nosotros queremos insertar una imagen desde nuestro equipo de cómputo, o sea, desde nuestra computadora o desde alguna ubicación de nuestro ordenador, vamos a ir a la pestaña Insertar. Dentro de la pestaña Insertar, vamos al bloque o al botón de comandos que hace referencia a imágenes. Voy a imágenes y me voy a ir a la flechita que hace referencia que se va a desplegar algo hacia abajo. Hacemos clic y nos aparecerán tres opciones. En estas tres opciones tenemos opciones de insertar una imagen desde nuestra computadora y otro que hace referencia desde un archivo clasificado de Microsoft o acceder netamente a Internet. En este primer ejemplo, hemos insertado una imagen desde nuestro dispositivo. Hacemos clic o pinchamos sobre esa opción y nos aparece esta ventana. En esta ventana seleccionaremos la imagen que queremos insertar. Hagamos de cuenta que yo quiero insertar esta imagen. o la imagen que ustedes tengan. No necesariamente van a tener todas estas imágenes, sino dependiendo a los archivos que hayan descargado. Entonces, yo voy a seleccionar esta imagen y luego le voy a poner en Insertar. Y automáticamente, cuando yo le ponga en Insertar, se insertará la imagen dentro de nuestro documento. Y al momento de insertarse este documento, nos habilitará una pestaña con un conjunto de herramientas. Y estas herramientas nos permiten quitar el fondo para poderle dar tal vez una transparencia adecuada para que no esté ocupando o tapando el contenido de nuestro documento. Luego tenemos las correcciones a nivel de nitidez, también a nivel de brillo y contraste. Estos de aquí, si nosotros tal vez hemos insertado un texto y no se pueda leer de forma clara, podemos ajustar la nitidez. Pero tal vez nuestro documento que hemos insertado se visualiza de forma borrosa. Podemos aumentarle el brillo y contraste para que nosotros podamos visualizar de mejor manera el contenido de la imagen que hemos insertado. Luego también, si nosotros queremos cambiarle de color o tal vez de apariencia, tenemos la saturación de color, el tono de color o también nos da la plena libertad de colorear según el contenido o los colores que tiene nuestro documento. En esta situación, ustedes pueden seleccionar cualquiera de ellos. Luego también podemos darle unos efectos artísticos. Estos efectos artísticos a que hacen referencia a la presentación. Si nosotros queremos ver algo borroso a nuestra imagen, podemos utilizar esta configuración. O si por ahí tal vez queremos visualizar como quien dice a un dibujo de blanco y negro o escala de gris, podemos utilizar esta configuración. Y por este lado, si queremos utilizar como boceto. Muy bien, sabemos que el boceto es un dibujo a lápiz y a mano alzada. Y entonces ahí tienen un conjunto de herramientas como efectos artísticos para mostrar la imagen que hemos insertado. Luego tenemos la transparencia. Si tenemos algún texto atrás, le podemos dar la transparencia del 50% para poder visualizar qué está detrás de nuestra imagen. Ahí tenemos también una transparencia del 65% y una transparencia del 80%. Dependiendo si nosotros queremos utilizar como marca de agua dentro de nuestro documento, le podemos asignar una transparencia del 80%. Entonces, miren aquí, este es el conjunto de herramientas que tenemos para darle un tratamiento adecuado a nuestras imágenes. ¿Y qué pasa si nuestra imagen es demasiado grande o demasiado pequeño? Si nosotros queremos agrandar nuestra imagen, tenemos dos opciones. Una, nos situamos en la esquina, puede ser inferior derecha, inferior izquierda, superior izquierda o superior derecha. Nosotros nos podemos situar en cualquiera de estos cuatro vértices. Y de acuerdo a ello, movemos el cursor de nuestro mouse y nos habilitará esta apariencia de nuestro cursor. Una vez ubicado eso, nosotros pinchamos el clic y no lo soltamos y jalamos en diagonal. ¿Qué significa diagonal? Hacia esa esquina de aquí. Y entonces, podremos disminuir el tamaño o agrandar el tamaño de la imagen que queremos insertar dentro de nuestro documento. Ahí está. Ese es el procedimiento para poder aumentar o disminuir el tamaño. Pero, ¿qué tal? Tal vez por ahí se me ocurre. Profesor, yo no quiero ese lápiz. Yo solamente quiero el libro. O solamente quiero el lápiz y no el libro. Yo puedo recortar. En esta herramienta de recorte, yo al momento de hacer un clic, podré redimensionar. O sea, es decir, si yo no quiero el libro, ya no me voy a ubicar en el vértice solo. También se puede redimensionar desde su ubicación, tanto de aquí o de aquí. Entonces, yo voy a hacer clic en una de esas tres opciones. Dependiendo. En este caso, yo solo quiero tener el lápiz. Si yo quiero tener solo el lápiz, me voy a ir al lado izquierdo y lo voy a recortar. ¿Qué cosa? El libro. Hago un clic y arrastro. Arrastro hasta que tape el libro. Muy bien. Ahí he logrado. Una vez de que haya logrado la ubicación, suelto el clic. Después de soltar, voy a hacer clic fuera del documento o de la imagen. Y miren qué es lo que me ha quedado. Solamente me ha quedado el lápiz. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el otro componente? Se ha recortado. Pero si yo desearía mostrar, me sitúo aquí y arrastro hacia el lado izquierdo. Pero en esa situación no voy a lograr nada. Si no, tengo que irme a la pestaña formato de imagen. Y voy a ir a la pestaña recortar. Y ahí sí me permite tal vez considerar una porción de lo que he ido eliminando. Si algo no me gusta, nuevamente selecciono la imagen y me voy a ir a formato de imagen. Y en formato de imagen, voy a ir a recortar. Ya no quiero el libro, solo quiero el lápiz. Ahí está. Y entonces, este lápiz yo no puedo mover al lugar que yo quiero. Entonces, vamos a cambiar el formato de diseño. Y el formato de diseño se va a cambiar desde esta herramienta de aquí. Opciones de diseño. Yo, para poder cambiarle, voy a hacer clic ahí. Y entonces, esta ventanita de ayuda se va a mostrar. Y cuando yo encuentre esta ventanita de opciones, voy a seleccionar uno de estas seis opciones, incluido la séptima. Pero estas seis opciones me permitirán definir el comportamiento de esta imagen. Si yo desearía incrustar dentro o al intermedio de un documento y que al costado, tanto al lado lateral, izquierdo y derecho, quiero mostrar texto, tendría que utilizar el comando de encuadrado. Luego, si yo quisiera que esto se mantenga en una línea, tanto al lado derecho y izquierdo, no haya nada, yo tendría que utilizar la opción de arriba y abajo. Pero todas estas dos opciones no me permitirán arrastrar al lugar que yo quiero que esté ubicado esta imagen. Entonces, si yo quiero eso, las dos últimas opciones me permitirán hacer eso. Pero la mejor opción sería la última, el que dice delante de texto. Miren qué es lo que va a pasar cuando yo selecciono esta opción. Yo le hago un clic y luego voy a agarrar la imagen y voy a tratar de arrastrar al lugar que mejor me parezca. Es la única opción que me permite que esta imagen esté encima de todo. Pero si yo quiero que esté atrás, puedo utilizar esta herramienta. Detrás, ¿detrás de qué? Detrás del texto. Entonces, también es importante ubicar esta imagen en cualquier otra sección. Entonces, son dos únicas opciones que me permiten al momento de seleccionar, mover esta imagen a cualquier otra ubicación. Entonces, de ahora en adelante, las imágenes con estas opciones de diseño nos va a permitir movilizar o desplazar esta imagen a la ubicación que nosotros queremos. A ver, quiero ver y quiero escuchar a cada uno de ustedes lo que ustedes tal vez quieren que se les explique sobre el tratamiento de las imágenes. A ver, ¿alguien quiere consultar algo adicional? Ana Vázquez, manda un like. A ver, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor utilicen el chat y también los emojis, como ahorita lo están utilizando para poder apreciar lo que a ustedes se les está explicando. Si no hay muchas o si no hay preguntas, pasaremos a la explicación de cómo importar de la siguiente manera otras imágenes. A ver, Eliezer dice, ninguna pregunta, profe. Raquel Micheline dice, buenas noches, ingeniero. Jesús Delgado dice, todo bien, gracias. Muy bien, ahora vamos a explicar el segundo método, el segundo método de insertar imágenes a nuestro documento. Vamos a ponerle un alto y lo voy a considerar como siguiente punto. Si nosotros queremos insertar una imagen, ya la primera forma de insertar lo hemos explicado. Ahora vamos a hablar de la segunda forma. Y cuando yo paso el cursor del mouse, automáticamente aparece las opciones o las indicaciones de sugerencia que muestra mi programa, en este caso Microsoft Word. Entonces paso el cursor del mouse y me dice, si quieres insertar imágenes de archivo, este insertará imágenes que libere su imaginación con contenido premium. Cuando nosotros escuchemos dentro de algún programa, esa palabra premium, eso que significa de que habrán imágenes que cueste un dinero. Habrá también dentro de ellos imágenes gratuitas. A ver, profesor, yo quiero descubrir esa opción de herramienta. Entonces yo voy a hacer un clic. Hago un clic y miren el primer mensaje. Espera mientras se cargue el archivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en esta segunda opción? Estamos accediendo a las librerías de Microsoft Word. Las librerías donde tiene clasificado un conjunto de imágenes. Y no solo imágenes. Estas imágenes están clasificadas según su característica. Puede ser imágenes de felicidad, imágenes de fondo, imágenes de paisaje, imágenes de invierno, imágenes de desafío, creatividad, sector. Y si nosotros... Adelante, le escucho. ¿Cómo se puede meter a esa plataforma? A ver, si estamos explicando, está en la pestaña insertar y en la opción imágenes. Imágenes y imágenes de archivo. Cuando nosotros hacemos clic ahí, nos aparecerá este conjunto de opciones desde donde nosotros podemos insertar o agregar imágenes dentro de nuestro documento. En estas circunstancias estamos hablando de imágenes y por lo tanto, estas clasificaciones que muestra es según características del contenido de la imagen. De repente, en mi imagen, quiero agregar a esta niñita estudiando. Lo que voy a hacer es seleccionar. Luego de seleccionar, le voy a hacer clic en insertar. Y miren, se va a tomar un tiempo para cargar y luego descargar. Y luego lo podremos visualizar dentro de nuestro documento. Y aquí está. Esta imagen, desde el momento que he insertado, también se ha habilitado su formato de imagen. Así como en la primera situación o en la primera opción, puedo quitar el fondo, puedo agregar correcciones, puedo cambiar de color, puedo agregarle efectos artísticos y también puedo agregarle la transparencia. Y no solamente eso, así como en todas las imágenes, yo puedo manejar un estilo de imagen. Tal vez una presentación mucho más atractiva. Puedo utilizar esto y miren cómo lo ha convertido. Y también si el color de borde no me gusta, puedo cambiarle de color para que resalte más la imagen que yo he insertado. Y aparte de ello, también puedo darle las mismas características a nivel de efectos de imagen, también de diseño. Pero eso ya va a ser según la necesidad de lo que nosotros queremos insertar dentro de nuestro documento. Este sería la segunda manera de insertar una imagen. Ahora vamos a ir al tercer tipo de inserción de imágenes. Nuevamente nos vamos a la pestaña insertar. En la pestaña insertar vemos el bloque de imágenes y en la flechita. Esta vez vamos a insertar imágenes en línea. Hagamos de cuenta que en nuestra computadora no hemos encontrado la imagen adecuada. Dentro de los archivos de Microsoft igual no encontramos la imagen adecuada. Nosotros podemos irnos a la tercera opción. En la tercera opción, al momento de hacer clic, nos va a aparecer esta apariencia. Pero a diferencia de las anteriores, estas imágenes o esta opción tiene un conjunto de galerías. Si en esto algo no me gusta o no voy a encontrar, yo puedo buscar en el internet una imagen exclusiva o que haga referencia a mi contenido. Voy a hacer de cuenta que yo estoy haciendo o elaborando un documento de investigación y quiero poner imágenes de investigación. Entonces yo digitaré en este buscador la palabra investigación. Luego pinchamos la tecla enter y miren, automáticamente el buscador en línea ha hecho un filtro de todas las imágenes que hacen referencia a lo que es la investigación. Ahí está, jóvenes. Si yo desearía tal vez insertar esta imagen a mi documento, lo único que tengo que realizar es hacer un clic encima y luego en insertar. Esto tomará su tiempo y agregará esta imagen con una pequeña descripción. A esta descripción ustedes, si desean, lo pueden eliminar o si no, seguir considerando. Ahí está. Entonces, esta imagen desde el momento que yo he insertado también tiene las mismas herramientas para su tratamiento, ya que todo esto sigue siendo imágenes dentro de nuestro documento, ¿correcto? A ver, para poder visualizar y escuchar y apreciar el entendimiento y la comprensión de esta clase, voy a hacer la siguiente pregunta bastante sencilla. ¿De cuántas formas podemos insertar una imagen a nuestro documento? Tres. De tres. A ver, Angie, adelante. De tres. De tres. Muy bien. Tres maneras. Se puede insertar de tres maneras. Y si la pregunta fuera lo siguiente. De tres, profe. Correcto. Y si la pregunta fuera así, ¿cuáles son esas tres formas de insertar una imagen? A ver, adelante, Angie. Insertar una imagen en línea. Insertar una imagen en línea. Y insertar una imagen en el dispositivo de archivo e imágenes en línea. Correcto. A ver, Eliezer Maita dice de tres maneras. Y Adriana Espinosa dice imágenes, imagen de archivo e imágenes en línea. Alios Casolís dice archivo, línea y en este dispositivo. Correcto. Gerald dice imagen en línea, imagen de archivo y en dispositivo. Correcto, Gerald. También dice Betsy del dispositivo, archivos y en línea. Luz igual dice desde este dispositivo, desde archivo e imagen en línea. Correcto. Petra dice archivo en línea y desde el dispositivo. José dice de tres maneras. Correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de insertar una imagen a nuestro documento, tenemos tres maneras. La primera manera es insertar desde este dispositivo. El segundo es imágenes desde archivo. Eso significa de que vamos a importar imágenes desde el repositorio de Microsoft Word. Y si nosotros queremos realizar una búsqueda libre de las imágenes, insertaremos imágenes en línea. Ahí está. Esas son las tres maneras de insertar imágenes. Y todo ello lo podemos visualizar en nuestro manual. Aquí está cada una de las explicaciones de todo lo que estamos desarrollando. Tenemos el primer paso, que es desde este dispositivo, que hace referencia que vamos a obtener las imágenes desde nuestra computadora. Las imágenes de archivo hacen referencia de que vamos a obtener imágenes o fondos de alta calidad desde los servidores de Microsoft. Y las imágenes en línea nos dan la libertad del caso de obtener imágenes desde el internet. Ahora, no solamente Microsoft Word nos permite manejar imágenes. También nos permite manejar tablas. Y para poder manejar tablas dentro de nuestro Microsoft Word, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si hay componentes que nosotros queremos utilizar y no está en el menú inicio, lo que nosotros nos tenemos que hacer referencia es a la pestaña insertar. En la pestaña insertar, agregaremos todos los componentes extras que tiene nuestro programa. Y para poder insertar una imagen, nosotros tenemos que buscar dentro de la pestaña insertar alguna caja de herramienta que haga referencia a lo que son tablas. Y en este caso, la primera caja de herramientas son la caja de herramienta de páginas. Y la siguiente caja hace referencia a lo que son las tablas. En esta caja de herramienta es donde vamos a insertar un conjunto de tablas. Entonces, para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta tres conceptos muy importantes. ¿Y cuáles son esos tres conceptos muy importantes? Es que nosotros tenemos que saber lo siguiente, definir o saber a qué se hace referencia cuando nosotros hablamos de filas, de columnas y de celdas. Desde tal vez el nivel primario o secundario, estos conceptos sí hemos ido manejando. Lo que son las filas y las columnas desde la formación. En filas y en columnas, en columna cubrir. Entonces, cuando hacemos esa referencia, estamos haciendo de que las filas son horizontales y las columnas son verticales. Entonces, esta tabla o el manejo de tablas en Microsoft Word hacen la misma referencia. Y entonces, vamos a insertar lo que es horizontal, hacen referencia a las columnas. Entonces, ahí la imagen, según voy pasando el cursor del mouse, me está dibujando un conjunto de columnas en una sola fila. Ahí ustedes pueden visualizar. Tenemos una fila que hace referencia a la parte horizontal. Y lo que son verticales hacen referencia a las columnas. Entonces, en esta imagen, dentro del cuadro donde nosotros podemos tal vez insertar los tipos de contenido en nuestro documento, aparece una fila con un conjunto de recuadros. Eso, cada uno de esos recuadritos hacen referencia a una columna. Ahora, si yo bajo un poquito más, yo tengo dos filas. ¿Y cuántas columnas? Tengo diez columnas. Entonces, para explicarles de mejor manera, voy a insertar una tabla de cinco filas y cinco columnas. Ahí está. Esta es una tabla. Las tablas se caracterizan porque tienen columnas o un conjunto de columnas y un conjunto de filas. Y aquí ustedes pueden visualizar que tenemos una columna, dos columnas, tres, cuatro y cinco columnas. Uno detrás de otro. Y las filas hacen referencia uno al costado de otro. Y aquí tenemos fila uno, fila dos, fila tres, fila cuatro y fila cinco. A esto se conoce con el nombre de tabla. Entonces, una fila, mejor dicho, una columna con una fila en la intersección van a formar una celda. Y esas celdas van a contener un conjunto de tipos de datos. Entonces, aquí, esta es la primera celda, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta celda de la columna uno. La celda, otra celda y este conjunto de celdas es de la columna dos con el conjunto de filas como fila uno, fila dos, fila tres, fila cuatro y fila cinco. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente o los siguientes conceptos de tabla. La tabla está compuesto por filas y columnas. Y la intersección de una fila con una columna siempre va a generar una celda. Y una celda va a contener un tipo de datos. ¿Y la tabla para qué nos sirve? La tabla nos sirve para organizar un conjunto de datos. ¿Correcto? Entonces, en esta tablita que ustedes están visualizando, esta tablita tiene tres componentes. ¿Y cuáles son esos tres componentes? A ver, vamos a escuchar por él. Vamos a visualizar y escuchar la participación de cada uno de ustedes. A ver, adelante. A ver, ¿quién ha levantado la manito? A ver, Betsy García, adelante. Profesor, buenas noches. Los componentes son este fila, columna y celda. Correcto. Rosa, Amelia dice, celda, fila y columna. A ver, Eliezer, Maita, adelante. Profesor, ¿cómo se pone las columnas o las filas? En la esquina superior derecha. O sea, ¿cómo se pone la tabla? Muy bien. A ver, alguien tiene el micrófono abierto con su manual o tutorial al lado. Hay que silenciar eso. A ver. Profesor, ¿y de acuerdo con mis compañeras? Columna, fila y... Muy bien. Ana Vázquez dice, fila, columna y celda. Son los tres componentes básicos de una tabla. Angie dice, fila, columna y celda. Correcto. Jesús Delgado, de igual manera. Celdas, columna y filas. Joseph Colchado dice, fila, columna y celdas. Isabel dice, fila, columna y celda. Correcto. Y por último, Maíse Gómez dice, fila, columna y la intersección se llama celda. Mejor aclaración, no pudo haber. Meisi dice, fila, columna y la intersección entre estas dos genera la celda. José Ronaldo dice, fila, columna y celda, profe. Salomón dice, filas, columnas y celdas. Correcto. Cuando nosotros trabajamos con tablas, las tablas tienen tres componentes básicos. Primero la fila, luego la columna y lo que la intersección de la fila y columna que se genera se llama celda. Y cada una de estas celditas pueden contener un tipo de dato o información. Si nosotros en esta tabla quisiéramos registrar un conjunto de datos, la primera columna va a llevar lo que es la parte de la numeración. Luego de la numeración, en la siguiente agregaremos un nombre. Al contenido. De repente por ahí podemos agregarle una cantidad. Luego un precio unitario. Y por último el total. Ahí está. Así sería compuesto nuestra tabla. Y según esté encarezado en la primera fila que hemos insertado, iremos rellenando el conjunto de datos o información. Hagamos de cuenta que esta tabla queremos realizar para las ventas de una pequeña tienda. Entonces diré, primera venta que se ha vendido. De repente se ha vendido por ahí arroz. Registramos ahí arroz. Luego le diremos cuánta cantidad. Tres kilógramos. Cuánto fue el precio unitario. Cuánto fue el precio unitario. Digamos que fue cuatro soles. Y el total de esa venta será el precio unitario multiplicado por la cantidad. Cuánto sería cuatro por tres. Sería. Doce. Doce. Correcto. En la segunda venta, hagamos de cuenta que nosotros hemos vendido lo que son fideos. Y si nosotros hemos vendido fideos, debe haber una cantidad. De repente ha comprado un kilo y el kilo cuesta seis soles. Seis. El precio total será. ¿Cuántos kilos he comprado? Un kilo. Seis por uno. ¿Cuánto sería? Seis. Seis. Correcto. Allí está. Entonces, miren, ¿qué es lo que estamos haciendo en una tabla? En una tabla estamos clasificando y ordenando nuestros datos. En esta tercera venta ha vendido azúcar. ¿Cuánta cantidad? Diez kilos. ¿Y cada kilo cuánto está? Dos punto cincuenta. Dos soles cincuenta. Y entonces, en diez kilos, ¿cuánto de importe final ha generado? Sería diez por dos punto cinco, sería veinticinco soles. Y así, la cuarta venta, hagamos de cuenta que hemos vendido atún. Cuántos atunes hemos vendido, digamos, cinco latas. Y cada lata está a cuatro soles. Y el total sería cinco por cuatro, veinte. Y si nosotros quisiéramos calcular el total de nuestras ventas, en la última columna, según la venta diaria, tendríamos que hacer el cálculo. ¿Cuánto es el costo total? Tendríamos que sumar veinte más veinticinco, cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco más seis, cincuenta y uno. Cincuenta y uno más doce, sería sesenta y tres. El importe total de la venta diaria fue de sesenta y tres soles. Entonces, miren, en esta tablita hemos organizado un conjunto de datos. ¿Para qué? Para poder analizar y entender el comportamiento de las ventas de cada uno de nuestros productos. Entonces, en conclusión, ¿la tabla para qué sirve? La tabla nos sirve para ordenar y clasificar un conjunto de datos y así poder ilustrar el contenido y los movimientos de los diferentes productos o datos que van a ir teniendo un diferente comportamiento según la interacción que nosotros podemos tener. A ver, ahora mediante el chat, todos ustedes me van a indicar lo siguiente. ¿Para qué sirve una tabla? A ver, Andy, Rafael, adelante. Nos sirve para organizar. ¿Qué organizamos en una tabla? A ver. Podemos organizar, así como este ejemplo que usted notó, o también de datos de entrada y salida de alguna empresa, de ciertas personas. Allí está, correcto. Luz Bella dice, sirve para organizar. Sirve para organizar un conjunto de datos. Nancy, a ver, vamos a ir leyendo cada una de las participaciones. Nancy dice, para organizar y ordenar información. Correcto. Correcto. Tierra dice, podemos organizar datos. Muy bien. Luz Bella dice, organizar la información. Correcto. Maicé Gómez dice, organizar datos. A ver, Eliezer, Maita, adelante. Sí, sirve para organizar y clasificar datos de alguna empresa o un total de un dinero que recibe. Muy bien. Entonces, las tablas, así como en el chat, José Delgado dice, para organizar la información. Ana Vázquez dice, quizás para contabilidad de productos. Muy bien. Adriana dice, organizar datos. Rosa Cabrera dice, para llevar un orden de datos, tener en... de diferentes informes. Correcto. Salomón dice, para ordenar y organizar datos. Angie, en una tabla, sirve para organizar y para presentar. Aquí hay una participación un poquito extensa. A ver, Joseph indica, nos sirve para presentar información organizada y para mejorar el diseño de nuestros documentos. ya que facilitan la distribución de los textos y gráficos contenidos en su cuadriplo correcto. Entonces, me parece que todos tenemos la idea clara para poder interpretar y entender que las tablas es, o las tablas son una herramienta que nos va a permitir clasificar y organizar un conjunto de datos para poder sacar una información según la necesidad que nosotros queremos interpretar. Correcto. Entonces, ahí está. Esos son lo que son tablas dentro de lo que es Microsoft Word. Y no solamente cuando nosotros trabajamos Microsoft Word de esta manera, podemos ingresar nuestros datos de esta manera, sino que también podemos darle un conjunto de estilos. Y los estilos para nuestras tablas, al momento de insertar, no nos confiemos de que solamente estos son las pestañas de configuración. Desde el momento que hemos insertado una tabla, se habilitan dos pestañas más. El diseño de tabla y lo que es la pestaña de disposición. Cuando nosotros hacemos referencia al diseño de tabla, estamos haciendo referencia de cómo se va a mostrar ante el público nuestra tabla. Y este diseño podemos mejorar utilizando la caja de herramientas de estilo de tabla. Nosotros navegamos en esta pestaña y podremos encontrar un conjunto de estilos prediseñados o predefinidos por el programa desde su creación. Y entonces podemos seleccionar una de todas estas para mostrar mejor la presentación del contenido que queremos mostrar al público. Hagamos de cuenta que esto es mucho más llamativo. Entonces, con tan solo hacerle clic, automáticamente se establecerá el formato, la apariencia y los estilos de texto. Ahí ustedes pueden visualizar de que mi tabla ahora con tan solo hacerle un clic, se muestra mucho más elegante porque hemos aplicado a la tabla que hemos insertado un estilo de tabla. Muy bien, si nosotros no queremos un estilo tal vez que ya hemos seleccionado y queremos seleccionar otro, no hay problema. Buscamos uno que mejor tal vez muestre los datos que queremos mostrar, hacemos clic y automáticamente se actualizará el formato de cómo queremos mostrar. Pero, ojo aquí, nuestra tabla ya tiene una configuración, ya tiene los colores que queremos con las cuales mostrar. Entonces, pero ustedes se habrán dado cuenta de que los contenidos de nuestra tabla de cada celda está pegado a un lado y este lado es el lado izquierdo de cada celda. Pero yo para una mejor presentación de este contenido, quiero que cada uno de estos, de estas celdas estén al centro su contenido. Si yo quiero hacer eso, ya no puedo hacer magia dentro del diseño de la tabla. Yo tengo que irme a lo que es la disposición. ¿Cómo vamos a mostrar ahora el contenido? Yo, una vez seleccionado todo esto, voy a seleccionar toda la tabla y le voy a decir que en Microsoft Word, cuando manejamos tablas, tenemos todas estas opciones de alineación. Tenemos una alineación vertical, tenemos alineación horizontal, también tenemos direcciones de texto. Pero en esta oportunidad vamos a visualizar cómo es que yo puedo alinear todos estos textos al centro de cada celda. Entonces, como dicen, no, si esto es el panel en la que yo quiero interactuar, el centro debe ser el centro y hago el clic, miren, y entonces, ¿qué ha hecho? Me ha alineado todos mis textos al centro. Si yo quisiera alinearlo a la derecha, puedo utilizar esa opción o también esta opción. Y miren cuál es el comportamiento para mostrar cada uno de estos contenidos. Entonces, eso es el manejo de tablas en Microsoft Word. Entonces, a ver si ustedes tuvieran, tuvieran alguna curiosidad o pregunta, pueden realizar para poderles absorber y detallar de una mejor manera. Entonces, a ver, por acá vamos a visualizar el chat. Zarela dice organizar datos, muy bien. Isabel Jauregui dice, para otra pregunta. A ver, adelante. Profe, es que yo tengo la pregunta, es que, digamos, para organizar, digamos, el pago de mi quincena, digamos, fecha de ingreso, de fecha, o sea, la del día, la hora que entra, la hora de salida. Y, pues, no sé qué más se le puede agregar a eso. Ya, lo que el participante José Vargas indica, si yo quisiera hacer un cuadro de asistencia, tanto a nivel de horario de ingreso, horario de salida. Normal, eso usted puede diseñarlo en Microsoft Word, utilizando lo que es la herramienta o la opción de lo que son tablas. Entonces, aquí, como usted puede visualizar, podemos poner el ítem, el nombre, y posterior a eso, el tipo de trabajador. Porque yo pienso, según la categoría del trabajador, o el rango del trabajador, tienen horarios de acceso. Y entonces, tal vez, según ello, puedo, como siguiente punto, agregar horario de ingreso y horario de salida. Pero eso de ahí es solamente manejo. No podemos hacer cálculos matemáticos, cuánto tiempo ha llegado tarde, o si se ha retrasado, nada por el estilo. Microsoft Word solo nos permite manejar tablas con datos estáticos. Estos datos no podemos calcularlo. En Microsoft Excel, en el nivel intermedio, nos van a permitir, tal vez, utilizar herramientas, funciones o fórmulas para realizar todo ese cálculo. ¿Correcto, José Vargas? Muchas gracias, José. Muy bien. Ahora, Isabel Jauregui dice, para organizar datos, información de empresa. Ok. Betsy dice, organizar los datos y nuestros productos con cantidades y costos. Muy bien. Y entonces, José Delgado también indica, sirve para organizar y llevar el control de datos. Entonces, Jesús Delgado dice, profe, ¿podremos hacer columnas de diferentes tamaños? Claro que se puede. Ahorita voy a demostrar esa parte. Jesús Delgado dice, ¿podemos poner columnas de diferentes tamaños? Claro. Si nosotros, miren, como por ejemplo, la columna de la numeración es algo muy grande para ese contenido. Entonces, vamos a mover el cursor del mouse y cuando aparezca la apariencia del cursor con una flecha a la izquierda y a la derecha, hacemos un clic y nos soltamos y arrastramos hacia el lado que queremos reducir. Y entonces, esta columna ya ha sido modificada o adaptada según el tamaño de su contenido. Luego, podemos ir a la otra y en la intersección de las dos columnas, igual arrastrar. Ahí está. Entonces, con esto estoy logrando, ¿qué cosa? Que el tamaño de las columnas se ajusten al contenido. Ahora, si yo no quiero hacer todo eso, yo me voy a ir a disposición. En la pestaña disposición me voy a ir a la pestaña tamaño de celda. En tamaño de celda donde dice autoajustar, voy a hacer clic en la flechita y voy a decir, ¿quiero autoajustar al contenido o a la ventana? En este caso, a lo que preguntaron en el chat, dice diferentes tamaños. Y esta vez lo voy a adaptar al tamaño del contenido. Y entonces voy a decir autoajustar al contenido. Y miren, mi tabla se ha reducido su tamaño y he podido lograr esta distribución. Y las columnas son de diferentes tamaños. ¿Correcto? Eso es lo que quiso preguntar Jesús Delgado. Bueno, puede utilizar el chat o puede activar su micrófono para indicar si verdaderamente se ha suelto su pregunta. Muy bien, Jesús Delgado dice, sí, gracias. Correcto. Loco Quispe dice, ¿se puede agregar más columnas? Claro que se puede agregar. Para agregar una columna tenemos varias opciones. Si queremos agregar una columna a la parte final, nos situamos en la parte final y aplastamos un tab y se agregará una nueva columna. Entonces, nada es imposible en el manejo de las tablas en Microsoft. Profesor, ¿podría repetir eso de colocar una nueva tabla? Colocar una nueva tabla. Estamos explicando la parte. Si nosotros queremos agregar nueva tabla, salimos de la tabla y seguimos el mismo procedimiento. Nos vamos a insertar nuevamente tablas. Y miren, este es el procedimiento de agregar una nueva tabla dentro de nuestro documento. Ahora, si su pregunta haya sido de agregar una nueva columna o una nueva fila, si nosotros entendemos de una mejor manera, las columnas son verticales y las filas son horizontales. Si nosotros queremos agregar una columna, nos podemos ir a la intersección de dos columnas donde queremos agregar la columna adicional. Y entonces, miren, cuando yo me voy a desplazar de esa manera, va a aparecer un signo más en la intersección. Si yo le hago clic en ese signo más, automáticamente se agregará una columna. Aquí está. Y si quiero aumentarle el tamaño, el ancho de la columna, puedo utilizar la misma herramienta que hace un momento he explicado. Ubicarse en la intersección e ir agregando el tamaño. Hago un clic y arrastro hacia el lado derecho para agregar y hacia el lado izquierdo para disminuir. Ahora, si yo quiero agregar una fila, me voy a la intersección de la fila. Entonces, aquí también aparecerá un signo más y le pincharé en el signo más. Y automáticamente se agregará las filas tantas veces le haga clic en el signo más. Y si yo quiero agregar al final, me situaré en la última celda y aplastaré la tecla TAP. Y automáticamente también se agregará una fila más. ¿Corto? ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, hay ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, eso es lo que concierne a lo que es el manejo de tablas en Microsoft Word. Así como lo indica nuestro manual, aquí vamos a encontrar un conjunto de procedimientos para realizar todas esas acciones que ustedes están preguntando y también todo lo que hemos ido explicando dentro del desarrollo de nuestra temática del día de hoy. Ahora vamos a pasar a lo que son las marcas de agua. ¿Qué son las marcas de agua dentro de nuestro documento? Las marcas de agua son imágenes o textos que van a aparecer dentro de nuestro documento de forma, como quien dice, como marca de agua. Y para poder insertar las marcas de agua, nosotros tenemos que realizar la siguiente... ¿Qué cosa? El siguiente proceso. El proceso que vamos a hacer es de la siguiente manera. Primero nos tenemos que ir a la pestaña diseño y en la pestaña diseño vamos a buscar una caja de herramientas que haga alusión al fondo de página. Y si nosotros visualizamos dentro de nuestro documento, en la parte final, la última caja de herramientas es fondo de página. En esta herramienta, mire, vamos a ver y verificar que hay una opción que dice marca de agua. Entonces, por curiosidad, ustedes, hagamos de cuenta que han pinchado aquí. Y miren qué es lo que aparece. Tenemos cuatro configuraciones. Confidencial, confidencial, no copiar y no copiar. Y hagamos de cuenta que nosotros pincharemos en uno de estos cuatro opciones que encontramos acá. Entonces, si yo hago clic en confidencial, miren que al momento de imprimir mi documento, en cada página aparecerá esa palabra de confidencial. A eso se llama marca de agua. Pero, profesor, un momento. ¿Siempre va a aparecer solo confidencial y no copiar? No. Si nosotros queremos agregarle un texto específico, podemos... ¿Qué cosa? Va a agregar una marca de agua personalizada. Entonces, hacemos clic en marca de agua personalizada y nos desplegará esta ventanita pequeña. En esta ventanita pequeña, nosotros tenemos que saber identificar y definir qué cosa es lo que queremos realizar. Entonces, miren dónde está el texto que hace referencia a no copiar. Entonces, en esto que dice no copiar, yo puedo decir material, material y teque. Uno, dos, tres. Y, profesor, ¿cómo voy a visualizar eso? Para poder visualizar, le voy a poner en aplicar. Y mira cómo cambió mi marca de agua. Mi marca de agua ahora ya no es no copiar o confidencial, sino dice material y teque. Uno, dos, tres. Entonces, ustedes pueden visualizar que estas marcas de agua nosotros podemos personalizar según la necesidad que nosotros tenemos para implementar nuestros documentos. Entonces, a esto, a esto se le conoce como marca de agua. Como ya lo he aplicado, ahora lo voy a poner en cerrar. Y si yo visualizo, en cada hojita de mi documento aparece esa marca de agua. ¿Correcto? Entonces, ustedes pueden manejar esa marca de agua para darle una autenticidad a sus documentos. Salomón Carrion Cruz dice, profesor, ¿se puede agregar más filas a la columna? Pero, ¿cómo se puede borrar? Muy bien. Salomón, cuando tú quieres borrar una fila, tú te ubicas en cualquier celda de esa fila. Luego, haces un clic y se te habilitará esta ventana y donde tú puedes eliminar la fila. Ahora, si no te aparece esa opción y no quieres hacer ese clic, puedes ir a lo que es la disposición. En disposición, dice, hay una caja de herramienta que te permite eliminar. Y hacemos clic y nos da la opción de que si queremos eliminar la celda, la columna, la fila o la tabla. Si queremos eliminar una fila, hacemos clic en una fila. Y si queremos eliminar una columna, hacemos clic en columna. Y mira, la columna se eliminó. Ahora, voy a eliminar una fila. Voy a hacer clic y le hago clic en eliminar fila. Allí está. Ese es el procedimiento para eliminar. Alí Oscar dice, ¿se puede insertar imagen como marca de agua? Sí, se puede insertar una imagen como marca de agua. Entonces, vamos a insertar y nos vamos, mejor dicho, a diseño. En diseño vamos a marca de agua, marca de agua personalizada y le hacemos clic marca de agua con imagen. Y seleccionar imagen. Esperamos un momento a que nos lance las opciones. Aquí están las tres opciones y lo voy a seleccionar desde mi computadora. Y le voy a decir que la marca de agua sea este lápiz de aquí. Y le voy a poner insertar y luego aplicar. Y ustedes, lo voy a poner cerrar, y ustedes pueden visualizar. Miren, aquí está la marca de agua, el lápizito que yo estoy insertando. Pero está detrás de la imagen. Sí se puede insertar una imagen como marca de agua. Angie dice, ¿se puede insertar un logotipo como marca de agua? Sí, porque el logotipo es una imagen. ¿Correcto Angie? Alí Oscar dice, ok, gracias. Entonces, ese es el procedimiento. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, entonces, la sesión del día de hoy estaríamos terminando aquí. Para lo cual voy a darle pase a nuestra señora.